Yo siempre le digo a las madres, recuerden que no es lo que yo digo, es lo que yo hago. Para mi hijo vale más lo que él ve de mí que lo que yo realmente estoy haciendo. Y por eso yo trabajo mucho con las madres. Bueno, tú le estás diciendo que hagas tal cosa, pero tú lo estás haciendo en tu vida. Porque entonces no me sirve. Tu modelo vale más que todas tus palabras. Primero tenemos lo que es la situación económica, que ha afectado bastante a todas las familias. Desde personas que han perdido totalmente su trabajo, personas que tienen menores ingresos. Personas que han tenido que incluso cambiar su profesión. Ejercer algo totalmente distinto solamente por subsistir y por su familia. Por otro lado tenemos el tema de manejo de lo que es una vida trancado. Ese tema del aislamiento, de estar todo el día en casa, de que las salidas sean más diligencias, más no la diversión. La diversión ha cambiado al 100% y es un escape necesario para el manejo del estrés en el día a día. Se han disparado muchos indicadores básicos de depresión, de ansiedad, los ataques de pánico, incluso suicidios. Personas que de repente han llegado incluso a divorciarse o que los problemas matrimoniales también han sido muy marcados. Las personas han cambiado su perspectiva de vida. Y como te lo digo, para negativo, a sentirme como que nada va a mejorar, pensar lo peor constantemente. O puede ser también por el lado positivo, porque hay muchas personas que han aprendido lo que es el valor de la vida. Todo se acciona desde mí. Una sociedad cambia cuando uno a uno empieza a cambiar. Entonces, en este caso, definitivamente que nosotros somos los que tenemos que cuidar por eso. Aún con las restricciones, ¿qué yo puedo hacer para mantenerme sano? ¿Cómo yo puedo socializar? Que no sea solamente a través de una cámara, aunque es muy válido. Tomar incluso clases virtuales que pueda compartir con personas, armar grupos de apoyo virtuales. Todo eso es sumamente válido. Es lo que funciona, los típicos lives que están de moda ahora o los TikTok. Ya yo no tengo que estar totalmente aislado. ¿Qué tal si yo voy a un restaurante en la parte que sea abierta, donde hay menos riesgo? Pongo simplemente la silla lo más lejos que pueda y comparto, aunque sea con mi círculo más cercano. De 8 a 10 personas que tú mantengas el contacto y que solamente vean a las mismas personas, se están cuidando. La naturaleza crea un impacto así, positivo en el ser humano, porque te ayuda a quitar el ruido que hay en el día a día y escucharte a ti, escuchar tu ser. Por eso también puede ser incorporar deportes, incorporar clases que sean de relajación. El simple hecho de ser creativos e incluso aplicar el arte, el tema de colorear, que se puso muy de moda. Colorear los mandalas ayuda muchísimo al estrés, pero es el hecho del pulso, de cómo yo lo manejo, incluso escribir a mano. Tiene un efecto terapéutico que la gente no se imagina, porque lo que ha pasado es que con el COVID todo el mundo se ha encerrado en, bueno, tengo que trabajar para producir, tengo que subsistir, los niños tienen que hacer las tareas y todos se enfocan en eso. Pero no, cómo yo puedo mantener mi vida habitual, cómo yo puedo mantener mi lado personal, familiar, laboral, social, todo junto. Entonces es simplemente ser un poco creativos en las ideas. De hecho, muchas de las terapias que he dado realmente en COVID ha sido eso. Cómo apoyarlos a ser creativos, en mantener el estilo de vida que ellos llevaban con las reglas que ya tenemos. El confinamiento es ya la regla que me impone generalmente un estado para proteger de que se siga propagando ya una enfermedad. Entonces eso es el confinamiento. Pero dentro de esas reglas, ¿qué sí tengo permitido hacer y cómo lo tengo permitido hacer? Es donde entra el tema del aislamiento. Porque muchas personas entienden, bueno, es que no puedo ver a nadie, me voy a contagiar y me tranco. El aislamiento es ya cuando yo me estoy cohibiendo de actividades que yo sí pudiera hacer por el mismo hecho del miedo que existe en cuanto al COVID. Y incluso en la vida normal, en otros miedos generales. En si la gente me va a aceptar, en qué puedo ser y si me equivoco y si no soy suficiente. Porque el aislamiento existe en todos los niveles. Esa es la realidad. Ahora simplemente tenemos una nueva razón para ese aislamiento. Si tú te fijas, nos están pidiendo distanciamiento social, pero no nos están pidiendo que nos aislemos. Y hay muchas maneras de seguir compartiendo desde ese confinamiento que tenemos y desde el distanciamiento. Y las personas piensan, ay, yo no soy creativa, yo he escuchado tanto. Y a veces ellos mismos, tú le preguntas, pero ¿qué posibilidades tienes a nivel hogar, a nivel económico? Y se crean, siempre hay posibilidades. Ya hay rezagos y no hemos abierto totalmente a nivel país. Aunque en otros países sí, y ya se ha empezado a ver. Sabemos que a nivel país todavía no ha abierto 100% y ya hay rezagos. Y te los digo, como bien te decía antes, que hay positivos y negativos. Están los típicos de, tuve tanta afectación en mi salud mental durante la cuarentena, que ahora simplemente sigo afectado porque el cambio no va a ser así. Esa afectación emocional que está ahí no va a cambiar de la noche a la mañana porque la vida se retoma. Es decir, si yo estoy ansioso, si yo estoy depresivo, no es cierto que eso se va a quitar simplemente por retomar mi vida. Entonces, el retomar un nuevo cambio le va a sumar simplemente una mochila más con muchísimas piedras a ese dolor que ya yo tengo, a esa emoción que ya yo tengo. Estamos hablando que hace un año y varios meses tuvimos un cambio drástico y ahora otra vez. Mientras más cambios tiene una persona en su vida, más va a requerir de cierto apoyo. Y no tiene que ser un apoyo psicológico. A veces la gente cree, no, tienes que ir al psicólogo. Yo soy un poco distinta en eso. Yo creo que hay muchos tipos de apoyo. Hay personas que le funcionan las comunidades, simplemente conocer más personas, amistades, simplemente agrandar su círculo familiar. Hay muchas maneras de tú lograr tener ese apoyo. Y no creo que sea solamente psicológico, pero sí hay que saber diferenciar cuando ya está en un punto en que definitivamente no me ha funcionado nada del otro y sí necesito el apoyo psicológico. Muchos colegas dicen que ahora lo que viene es la pandemia de la salud mental como efecto del COVID. Eso es lo que más se escucha actualmente y es lo que se ha ido viendo, cómo se han disparado todos los trastornos mentales a nivel de salud mental. Sin embargo, tengo la otra perspectiva y lo tengo incluso de pacientes actuales en la consulta, que es yo estaba tan feliz en cuarentena porque estaba compartiendo más con mi familia que ahora que me tengo que matar en trabajo otra vez, no sé qué me pasa, estoy irritable. Ahora es que estoy sintiendo depresión de verdad. Tengo ambas perspectivas y es como un duelo de la vida que yo quería y que la cuarentena me permitió vivir y ahora yo no sé cómo crear esa estabilidad entre lo que tengo y lo que quiero. Lo más importante siempre va a ser que no importa cuántos deberes tengas, porque sé que hay mucha carga, porque tienes trabajo, tienes normalmente tu pareja, tienes tus hijos que generalmente son más de uno, pero no importa todo eso, si te olvidas de ti, nada de lo otro va a fluir. Si no te enfocas en darte un espacio para tú relajarte, para tú mimarte, para tú también desconectarte de vez en cuando de toda esa realidad, no es verdad que vas a darle lo mejor ni a tus hijos, ni a tu pareja, ni a tu trabajo, ni a nadie. Si a ti te gusta lo típico, ir al salón, que a muchas mujeres les relaja muchísimo, tómate ese tiempo para ti. Si lo que te gusta es ir a hacer yoga, hazlo. Si te gusta caminar, hazlo. Si te gusta escaparte tú sola en la playa, hazlo.